Hola bellas, bienvenidos a mi canal, yo soy Damaris, el día de hoy vamos a hacer un diseño súper hermoso en técnica crochet, bordado, tejido, como usted le quiera llamar, queda súper hermoso, podemos hacer diferentes formas pero usando esta técnica, vamos a hacer primero la pastita o la masita, voy a ocupar este contenedor o vasito donde pongo mi monómero, un gel, preferiblemente que sea desecado en lámpara, este es color menta, yo lo apliqué en mis uñitas previamente ya está el videito de estas uñitas sin esta técnica, para que pase a verlo y voy a utilizar un acrílico, puede ser cristal, este es con un tonito rosadito empujador para cutícula y una brocha sintética, un puntero o dotting tool, puede utilizar palito de naranjo o de un palillo regular y voy a tomar un poquitito del gel, como usted está viendo, no es muchísimo, digamos una tercera parte del empujador de cutícula, puede ser cualquier gel, cualquier color, ok voy a usar o aplicar un empujador de cutícula o una cantidad del empujador de cutícula, ok y vamos a comenzar a formar la pastita, es muy fácil, vieron que esta mezcla no tiene tanto misterio y eso el tip aquí va a ser que no quede ni tan aguadito, ni tan seco, para que sea muy moldeable o podemos nosotros manejar muchísimo la mezclita y como ven se forma rapidito el acrílico no cambia muchísimo el color, como vieron lo apliqué menta y sigue todavía menta a lo mejor bajó un poquitito pero ni se nota verdad, así que con cualquier esmalte también esmalte pero de secado en lámpara podemos hacerlo, se imagina de tantos colores y esta es una técnica súper hermosa que podemos hacer en cualquier diseño de uñas, ok y vamos a comenzar a hacer nuestro diseñito después que hicimos la pastita es lo mejor de esto, que usted si se equivoca en el diseño va a poder comenzar y eso yo ahí no mostré pero tengo una toallita con alcohol, con puro alcohol y voy humedeciendo la brochita o digamos como medio limpiándola para que sea mejor al tratar de formar o hacer el diseñito, ok y bueno si usted puede ver como digamos una fotito o algo como de tipo crochet y eso para que se dé mejor idea de alguna formita verdad porque podemos también inventar muchas formas pero para que usted se dé unas ideas ya ve que hay tantos tipos de formas mejor dicho de crochet, ok pero bueno ustedes como podrán ver que bonito se moldea esto, me encanta ya he visto en varias páginas que venden este tipo de gel como de tercera dimensión de un cuarta dimensión, de quinta dimensión y nosotros podemos hacerlo en casita y de muchísimos colores, ok bueno aquí lo que vamos a hacer ahora es que voy a sumergir mi Doritool en el acrílico, ok para comenzar a dar la forma deseada y como ve súper mega facilito no va a secar para nada hasta que usted lo lleve a la lámpara porque es gel, ok y queda mezclado muy muy bien con el acrílico así que le va a dar el tiempo que sea para poder hacer su diseñito así que si usted es principiante le va a encantar trabajar con esta técnica, ok podemos hacer un montón de formas muy muy bonitas de muchísimos colores que es lo mejor de este tipo de diseñitos luego que llevo a lámpara queridas amigas voy a aplicar aceite para cutícula y eso es todo, el diseño va a quedar allí intacto, no se va a mover para nada hasta que usted lo remueva muchas gracias por estar aquí, comente, déjeme su dedito arriba y ayúdame a compartir el dedito besos y bendiciones, chao